Quería verte, inolvidable, tierra querida Parequipa, ciudad blanca de mi amor Embriagado de distancia, añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verdor Embriagado de distancia, añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verdor Cuando hace tiempo desde tus lares he entristecido Con la pena de los hijos que se van Hubo un limpido aguacero y una lluvia de luceros En mis ojos contemplando tu volcán Hubo un limpido aguacero y una lluvia de luceros En mis ojos contemplando tu volcán Hoy que regreso peregrino fatigado Con el corazón cansado de buscar felicidad Parequipa, soy feliz en tu regazo Con el abrazo, con el beso y el abrazo Que me otorga tu voluntad Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo Y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán Será mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, para ver a mi voluntad Hoy que regreso peregrino fatigado Con el corazón cansado de buscar felicidad Parequipa, soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo, que me otorga tu voluntad Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo Y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán Será mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, para ver a mi voluntad Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo Gracias por ver el video.